Lucy, eres mi vida Yo se bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo se bien que aunque paso tanto tiempo Eres tu mi mas bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llego a tu alma Tu también fuiste mi primer amor Tu también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tu eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tu eres mi sol Porque tu eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Iba a ganar el calderón con sentimiento Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor Mi primer amor, qué cosa más bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Cómo olvidar ese instante tan bello Cuando a la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Mi reina linda Por Dios créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuélveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Gerardo Tascón, Jorge Gómez y Willy Santamaría, mis amigos Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor, si volverás Y perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tú estés, piénsame, yo soy tu amor Pasarán los días y las noches, y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti, porque te vaya bien Y seas feliz mi amor En Cartagena, Rocia Fuentes, y en Maicao, Álex y Guarán Abrilio Cuello y Marta Díaz, mis socios se quieren Si a tu corazón llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda la distancia espera Quien suspira y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada Así soy feliz Así soy feliz Piénsame, donde tú estés Piénsame, yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere, aquí estaré siempre Sabes que sí, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Cariño, Loguera, Villesit, Bermúdez Muchas gracias Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación vivo tus pasos Solo tres noches y ya parece música Cobarde si lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios venga a mí Que me muero Solo pienso en ti Venga a mí Por Dios venga a mí Que me muero Oscar Cantillo Sentimiento Guitarra Para mis padrinos Borgerías, cerdotes Y luches Amor sin igual Ansioso por que el sol se me aparezca Si ni un segundo yo he dejado de pensar Soñando te despierto tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sientas lo mismo Y donde estés no puedas conseguir el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De haber dicho sangrar los sentimientos Tres noches, tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Si pudiera escucharme La foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó tu adiós Que pudiera decir Que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches, tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Dicen que con el tiempo, todo acaba en la vida Que lo que nace muere, y que el amor termina En mí todo es distinto, hoy que lejos te encuentras Me hiere la distancia, y anhelo pronto estar junto a ti Para tenerte aquí piel con piel, y poderte expresar que el amor Que ha nacido en mi pecho por ti, cada día crece más Dime, dime que pronto vendrás, mira que no es fácil soportar Y el tenerte tan lejos de mí, casi me hace llorar Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú No te olvidaré, porque estás prendida en mí No te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré Porque estás prendida en mí, no te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré Para Jaime Rodríguez, izquierda con cariño Yasmín Adriano y el David Guerrero, los hermanitos que sí se quieren Mis noches son tan largas, no dejo de pensarte Sueño que estoy contigo, y entonces no quiero despertar Voy a los mismos sitios, que contigo solía frecuentar Y todos me preguntan, que cuando es que tú regresarás Solo un año y parece que en mí, se convierte en una eternidad Porque no veo el tiempo pasar, y quiero verte llegar Me consuelan tus cartas de amor, tus llamadas, tus poemas que son Los que acrecentan más mi ilusión, y hacen que te ame más Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú Un amor que me invade la vida, un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan, eres tú No te olvidarés, porque estás prendida en mí No te olvidarés, no te olvidarés No te olvidarés, porque estás prendida en mí No te olvidarés, no te olvidarés No te olvidarés, porque estás prendida en mí No te olvidarés, no te olvidarés No te olvidarés, no te olvidarés Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, ¿te equivocas? Es todo lo contrario Fui cariñosa y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, díbelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Que se fue el día en que jamás me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Ay hombre Y es que la sigo queriendo, seguro que sí compañero Estoy desesperado en busca de un consejo Dime que camino debo seguir Si intentas olvidarla, se te va a hacer difícil Sintiéndote tan triste, llorarás Un osito dormido le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Y un besito a mi corazón que se enamoró Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Y si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla A mi corazón que se enamoró sin conocerla Si volverás Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor En Cartagena Docia Fuentes Y en Maicao Álex y Guarán Abrilio Cuello Y Marta Vida Si se quiere Si a tu corazón Llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así La vida es así Pero recuerda La distancia espera Quien suspira Y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada Así soy feliz Piénsame 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 Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Si me pides Antes de marcharte Que te espere Aquí estaré siempre Sabes que sí Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Y te querré mi amor Por siempre te amaré Y te querré mi amor Música Camino, Loguera Y que sí, Mermúdez Muchas gracias Música Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Hablando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás Pudo hablar Ya la he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da No tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ella no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba Y era Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevármela lejos Donde ninguno nos va a separar Y no sé Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el sueño fue De allá robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Daniel Alexander Calderón Eres el futuro Jairo Lobo Que viva el folclor Karen Margarita Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos Y nadie lo supo No me resignó el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Se acabó nuestro amor Se acabó Solo queda en mi alma Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando Otro hombre Me revuelve lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar De tristezas De penas de orar No pensé que pudiera dolerme El adiós de quien hice sufrir Y no se que va a hacer de mi Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue Me haga robarte un beso Querer que vuelvas junto a mi Y no se que va a hacer de mi Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mi Y no se que va a hacer de mi Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue Me haga robarte un beso a ti Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando estaba Pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil Como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba Por darme todo lo que Necesitaba Y hoy me doy cuenta Que tanto así no es Porque mi viejita Ya esta cansada De trabajar pa' mi hermano Y pa' mi Y ahora con gusto Me toca ayudarla Y por mi vieja Luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá Ay mamá Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda Para que olvides Para que olvides ese mar De sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda No son como yo pensaba No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo Yo no puedo creer Que ahora te vayas Sin dejar que yo te de El último abrazo Dime por qué me bajas La mirada Quieres borrar aquellas huellas Del pasado Y aquel que ahora sufre Si tiene paciencia Algún día en la vida Quizá encontrará La luz de los sueños De aquella estrellita Que alumbra el camino Y amó de verdad Por eso te pienso Por eso estarás Aquí en mi esperanza Pero a veces pienso Que me olvidarás Fue por tu primer beso Que amé la vida Es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que amé la vida Es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Fue por tu adiós mi reina Que hoy lloro yo Que hoy lloro yo Fue por tu primer beso Fue por tu primer beso Que amé la vida Es por tu adiós mi reina Que hoy lloro yo Si por tu amor 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 Hoy lloro yo Sentimiento Cayón Intentaré que tú por fin regreses Y llegaré hasta donde tú me lo permitas Hoy debes escuchar estas palabras Sobre todo al saber que eres mi vida El traño destino Que hoy trae consigo el final que hoy andaba Con un gran amor La vuelta es el mundo Si lo que ahora guardas feliz en tu alma Mañana es dolor Por eso te busco Por eso ven vamos a hablar Acá vemos ya este profundo silencio Dime a donde vas Fue por tu primer beso Que amén la vida es por tu adiós mi reina Que iré a llorar No es por tu primer beso Que amén la vida es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Caminaré en la vida Con esta soledad Te llevaré en la vida es por tu adiós mi reina Te llevaré en la vida es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Que iré a llorar Si por tu amor Iré a llorar Si por tu amor Iré a llorar Si por tu amor Voy a llorar Si por tu amor Voy a llorar Fue por tu primer beso Que amén la vida es por tu adiós mi reina Que iré a llorar fue por tu primer beso, que amé en la vida es por tu adiós mi reina Que iré a llorar fue por tu primer beso, que amé en la vida es por tu adiós mi reina No me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo pero fuiste muy débil Y a mi también me duele, porque tú eres mi vida, pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname, y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara y Andresito Lopera, amores de Andy Manuelita Muñoz, niña hermosa Te daré mi olvido, decirlo es muy fácil, para cumplirlo me siento impotente Porque eres la sombra que refleja mi alma, me duele aceptarlo, mi corazón te llama Que difícil es vivir lo que yo estoy viviendo, rompiste el encanto que nuestro amor brotaba Sueños que juramos, no derrumbar por nada, tú los derrumbaste y yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida, y hoy vienes a explicarme lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte, lastimas más mi herida, si quieres desahogarte, ve y busco un confidente Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas con el corazón perdóname Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades Porque el hombre cuando es noble se arrepiente Te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero, por el pasajero, el amor que vale Por el de la calle, por andar de loco, yo casi te pierdo Pero me arrepiento, voy a conquistarte Por eso traigo cuatro ronzas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por un montón de cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona, haberte pedido que no quiéramos un tiempo Perdona, mi locura más grande, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti, solo a ti Me verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasada Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti, solo a ti ¡Píncale, mini, píncale! ¡Píncale, mini, píncale! Hoy siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Me arrepiento con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andar de loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no puedo olvidarte Perdona, yo siempre digo que no quiéramos un tiempo Perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Ya se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Para Rochi y Víctor Piscioti Con el mismo cariño Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que no miras Que no miras hoy por fuera el corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo Pasará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría sentirte Besándome Besándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándote Y adorándote Y adorándote No será la última vez Que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho Sangrar de olvido No pensé que iba a llorar Si dos mil veces Me dio jurando Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No quería enamorarme de nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día Por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre La estoy esperando Cuéntale algún recuerdo Y le dice Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he bebido herir Si que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besarán mi boca Que no he podido ser feliz Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he bebido herir Así que en verdad me enamoré Daniel Alexander Daniel Felipe Velasco La esperanza Un cariño Un cariño que me imaginé Que nunca sentía Yo hice clave en mi pecho Una espina Para desangrarme Yo fui quien le compró a mi tristeza Sus propias heridas Al no ver la tristeza De quien tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno Que puede salvarme Y a pesar que un día la hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he bebido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Lucy Eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Iba a ganar el caterón con sentimiento Música Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor, que cosa más bella Tu primer amor, que historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba Música En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios, créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiereme, bésame otra vez Mimo Beltrán Que ese amor sea para siempre No puedo ocultar que te quiero, que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo, que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado y nunca me he encontrado a nadie como tú Y a pesar de todo lo que has hecho con mi pobre vida Te amo con mi pobre vida, te extraño con mi triste vida Me muero, traicionaste mis sentimientos, mi vida agoniza Traición porque vives en mi alma, porque ya tuvo que marcharte Me alevia tuvo que marcharse, tu llegada no trabo nada Tan solo arrastraron la calma de mi triste vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te han sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte ¿para qué? Para que si existe una pena Y tenerte por tenerte ¿para qué? Amigos Rafael Rodríguez y Ramiro Gustavo y Cúcuta Marín Romero, que lindos son Mayra Alejandra y María Claudia Niñas lindas Y hombre, hombre Gustavo Savela y Ramiro Silva Y hombre Muchas noches tristes Las que vivo Porque quiero tenerte Nuevamente en mis brazos Regresar al pasado Y olvidar las traiciones Que son las que me tienen Penando por tu amor Porque no he podido Olvidarte Vas prendida dentro Del pecho Quisiera regresar El tiempo Y que nunca, nunca Me engañes Pero ahora es demasiado Tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo Borrara Todos esos malos Recuerdos Esos que me tienen Sufriendo Pero el tiempo no borra nada Tan solo ha arrastrado La calma De mi pobre vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Para que si existe una pena Ya ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Ya ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Pero la traición No me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Para que si existe una pena Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Pero la traición No me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Para que si existe una pena ¡Suscríbete al canal! Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él partirías a tu mundo ideal ¿Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba de ver que tú solo soñando y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y no largo, no largo, no largo para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy amando Porque chisquí puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Y no largo, no largo, no largo para llegar hasta el fin Llego algunas cosas de lo nuestro Aún visito los lugares donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás que tengo otra persona y no es así Yo quise esperar para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele más que a ti Pero es el final Y un grito quizás no me alcanzará Y ahora ¿cómo hago para olvidar tantas huellas? Sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna Ella sabe cuántas veces, cuántas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tan son tan son de buenos los reís Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí En el silencio pregunto Si aún estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regalé Aún guardas De mí que puedo decirte Nada nuevo que lo conozca Que cada día te quiero más Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquilleo Un no sé qué Que recorre mi alma Y mis sentidos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Yo la guitarra Yo la guitarra Yo sé que también tú sufres Porque amarme te lo han prohibido Pero el que manda es el corazón Y el tuyo está conmigo No sé si amarte es pecado Si lo es vivir es pecado Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Cambiará todo en la vida Las costumbres Las costumbres de la gente Pero sé que no podrán cambiar Mis sentimientos Pasarán meses y años Pasará la vida Pero no terminará este amor Ni en la otra vida Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquille Un no sé qué Que recorre mi alma Y mis sentidos Y no podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada En la vida podrá separarnos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada En la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada En la vida podrá separarnos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada En la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada En la vida podrá separarnos Marcela Ramírez Como te quieren Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor Mientras tanto sufro por ti Y buscas en mí Un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco Por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Irió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández La madre más linda Iván Andrés Calderón Con sentido Darío Valenzuela El brujo de la consola Consola ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Que alguien amaba Pero te da mucho miedo decirme Y sospeche que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quién amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Ay, hombre Doctor Mauricio Pimiento, el orgullo de doña Ancina Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte ¿Por qué de mí vas a recordar cada vez que me vea? ¿Por qué me quisiste? Fui tu gran amor, no puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo, quien te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos, los ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño, porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando, no mires a quien Con gran disimulo debes de entender, que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor, ese amor que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo, que un gran amor, que tanto recuerdo Que tanto recuerdo, que un gran amor, que tanto recuerdo Doña Guardiola, que Dios te bendiga mi hermano Marcela Ramírez, que gran amor Me quedó un dolor, porque sabes bien que te quise No puedo negar, que en mi corazón estuviste Y si tú piensas que nunca te quise, tal vez mentirás Porque yo un día iba a hablar con tu papá, y no quisiste Y al recordar por donde estuvimos, tendrás que llorar Porque conmigo aprendiste a besar, y eso te duele Y si preguntas donde me he metido, nadie te dirá Porque de nuevo me volví a enamorar, de una mujer que me brinda cariño En cambio tú, que decías que me amabas, que era pura flor Que siendo mi novia, tenías otro amor, que mal me pagas Imposible de olvidar ese amor, ese amor, que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Fue un gran amor, que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Fue un gran amor, que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Fue un gran amor, que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Fue un gran amor, que tanto recuerdo Música Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Música Vendemos por la vida, es linda Música Me gusta escuchar la voz de una guitarra, gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Música Sé 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 que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Adriana Álvarez Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdas? Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vean partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vean partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Rigoberto Barón Y Julio César Gales Y en la ciudad de los parques En el Valle del Parque Queo García Y Julio César Gales En la ciudad de los parques Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde está Si llora su ilusión Llorando buscarás Me escucho en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir He vuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise Ay mi vida Este es Sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar Que por más que me intente Sus recuerdos Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin ver la ciencia Desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no escondir Yo sé Que le falté a su amor Tal vez Porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé Que sin ella En mi vida Se me acabaría En el mundo Yo sé que estás Arrepentido Y duele Pero ya no eres Nadie en su vida Ella encontró Por quien vivir Hoy que la busques Esto es un axudo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala 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 Atráscala de ti Que aquí en nuestro amor Olvídala 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 Atráscala de ti Que justo tu ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñé a amarte Su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala 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 Atráscala de ti Que aquí en nuestro amor Olvídala 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 Atráscala de ti Que justo tu ilusión Compañero Que tú escuchas Sabrosura 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 Hermano Es tu deber luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú No le convies O tal vez O tal vez fue Que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú jugaste A los amores Cuando lo eras Todo en sus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella la vi Llorar amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella Olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala 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 Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Cuando me dejaste Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino Que iba a seguir Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias Que me diste ayer Que iba a imaginar Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Que iba a imaginar Amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Bajaba un botón de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Te miro al espejo para ver Y eran lágrimas Que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Sentimiento gigante Para Mauricio Ruta Adriana, Cristian y Melisa La adoración de nuestro amigo Camilo Solo me pregunto ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué te alejaste? ¿Cuándo más seguro te creía tener? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis sueños? Solo veo penumbras Y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir, amor Y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir Aunque yo siga solo Ay, ay, ay Hoy tengo que sufrir, amor Y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir Aunque yo siga solo Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Alejandro y Luis Alberto seré, bienvenidos Dejé de amarte, te saqué de mi mente Me gustó bastante, pero siempre morré Si te quedas conmigo y sin amor Si estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar, que confiada estás Que mi amor ya lo mataste y ni cuenta verás Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Mike Mosquea, Orlando Vanguero y Eduardo Ruiz de Curabá Jaime Bormo, mi Neno Cañas, amor eterno Mi compadre Alfredo Montes, en Nueva York Y en Valledupar, Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé No sé que no estás con él, no por amor Como él es mucho mayor, tus ansias son Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiante estás Que mi amor, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Porque yo sé que no te besa y no te besa y no te besa igual Y comprenderás Y comprenderás Que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Te sorprenderás Que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar